El Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo general que reglamenta la carrera judicial para establecer que son obligatorios los cursos de formación sobre igualdad de género y espacios libres de violencia. Estos cursos son obligatorios para todos los servidores públicos con cargos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal. Quien ya forma parte del Poder Judicial contará con un plazo de tres años para acreditar ambos cursos, mientras que las personas de nuevo ingreso contarán con un plazo de seis meses para acreditar estos cursos contados a partir de que reciban su nombramiento. En el caso de las personas de nuevo ingreso, quienes no cumplan con este requisito no podrán acceder a la base, además no podrán ser considerados para ningún ascenso o promoción en la carrera judicial. En el caso de los titulares de órganos jurisdiccionales, la acreditación de los cursos será requisito indispensable para su ratificación, cambio de adscripción o el otorgamiento de licencias académicas. Estos cursos también son obligatorios para el personal administrativo, incluido el de la Defensoría Pública. Su acreditación es indispensable para ser merecedor a cualquier ascenso o promoción. Poder Informativo, Laura Murillo.